¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Estos son los juegos más valorados de la primera mitad de 2018 Hace unos días, ya sabemos, pasamos el ecuador del año 2018 Que de verdad va a ser un año testigo de grandes lanzamientos en sus últimos meses Va a haber un final de año realmente apoteósico Pero en los primeros meses de 2018 han debutado títulos tan esperados como God of War, State of Decay 2, Dragon Ball FighterZ o Monster Hunter World El juego más valorado del año pasado, The Legend of Zelda Breath of the Wild, salió en la primera mitad de 2017 Y este 2018 parece que uno de los candidatos a este título puede ser perfectamente God of War Estrenado en abril, el retorno de Kratos es, junto con Celeste, el lanzamiento más valorado del año Siguiendo las notas medias, las críticas en Metacritic Estos son, según las notas de las publicaciones de todo el mundo, los juegos más valorados del primer semestre del 2018 Los lanzamientos mejor valorados son En el número 1, God of War En el número 2, Celeste En todas sus versiones Tanto para Switch, como para PS4, como para PC En el número 3, Shadow of the Colossus En el número 4, Monster Hunter World En el número 5, Into the Bridge En el número 6, Pillars of Eternity 2, Deathfire En el número 7, Subnautica En el número 8, Dragon Ball FighterZ En el número 9, Iconoclast Y en el número 10, Dark Souls Remastered Tenéis toda la lista en la fuente de la descripción para que lo podáis comprobar Además de los juegos completamente nuevos En el primer semestre también han debutado versiones de otros títulos Ya lanzados para otras plataformas O con versiones ampliadas Que son el caso de, por ejemplo, el número 1, Inside para Switch El número 2, Bayonetta 2 para Switch Y en el número 3, Nier Automata para Xbox One Conseguido con un 90 de nota Y en el número 4, Hollow Knight para Switch Que son realmente espectaculares Así que espero que os haya gustado la información Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like Opinad, como siempre, en la caja de comentarios Y dejar vuestro like Decid vuestro top de juegos Para saberlo Hasta la próxima Chao No, 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 no